Pero es verdad, Vélez eso, tratar de dejar de mirar la otra tabla, la del descenso, y hoy tuvo un partido muy importante justamente de cara a lo que pretendía. El equipo de Felipe contra el Depumpido y la acción, Cáceres, Pavone y gol. Gol del tanque, sexto grito en el torneo. Bueno, una buena manera de empezar para Vélez el encuentro ante el Tatingue, ya supera la cosecha del torneo pasado, en la que solo había marcado cinco, claro, en diez partidos, ¿no? Para el tanque, se perfiló, le pegó Clave Pavone, el equipo de Felipe, que tras aquellos cuatro partidos sin ganar, ya enhebra dos victorias en hilera. Gamba, aparece bien, Soldano y gol, el cordobés que llegó a su sexto grito en el torneo. Y Unión intentando cortar la racha negativa de un par de fechas sin marcar goles, y lo estaba consiguiendo gracias a Soldano. Recordemos, un 0 a 0 ante San Martín de San Juan, y el 0 a 2 contra Defensa y Justicia, el Tatingue entonces se ponía en carrera en el partido. Correa, la abrirá para Zabal, anda bien el uruguayo, por esa banda, un hallazgo realmente. El burrito Martínez, Cae Martínez, Delfino dice, siga, siga, ante el cruce de Brites, a ver. Jugada complicada para el colegiado, para el árbitro, de Sábato y de Iriondo, ambos en el piso. Finalmente de Sábato, reemplazado por Nico Domínguez. Y con esa imagen al segundo tiempo, Pruzzo, de Iriondo, Rivero. Atención. Pavone, le quedó esa pelota. Descarga para Zabala, la chance concreta. Para el uruguayo, Nereo sufría el palo y la salvación. Zabala con Correa, y la pide el tanque, claro. Ahí está Correa, la pide el tanque, se postea, el capital le pega con la zurda por arriba. Por arriba, lo buscaba Vélez en el comienzo de la segunda etapa. El tiro de esquina, Gamba que saca. Grillo, que le pega. Hay una mano de Nero Sánchez. Y Delfino, claro, Delfino gobró penal. Tras el recordado partido entre Tigre y San Lorenzo. Sí, el riesgo del futbolista, según lo que marca la normativa. El aumento del volumen corporal y el penal fallado por Vélez. Se dio el burrito y Nereo Fernández le adivinó la intención. El disparo no fue demasiado potente. Muy buena atajada, igualmente el arquero de Unión. Otro lesionado, el juez de línea en este caso. Un Marcelo Aumente, atendido por una molestia en el tobillo. Que siga, siga, siga. Y Vélez lo va a ganar en el tiempo agregado. Miren el reloj, había seis de descuento. Nasuti, Rambusco y había rechazado el burrito Martínez. Otra vez el burrito va por afuera. El centro será para quién? Para Vargas. El centro para Vargas. Estallaba la Malfitani. Vargas había ingresado a los 22 en segundo tiempo por Nico Tripicchio. Segundo grito del torneo. Segundo grito además con la casaca de Vélez. También había marcado contra el... ...justicia en noviembre pasado. Ahí está. Vargas. Llegando por el medio y anotando un gol fundamental. Vélez que vuelve a sumar de a tres tras lo ocurrido frente a Olimpo. Victoria. Victoria. Gracias por ver el video.